Por el Salvador, por el Salvador, bajo Hola, es alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar, con tu revista cada día El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Son un partir, siempre nuestra amistad, contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal, y en todo tiempo con, por El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal, y en todo tiempo con, por El Salvador. Buenos días, qué gusto saludarlos, día viernes, y arrancamos último día de la semana, y qué bueno que usted esté con nosotros. Mira, amaneció lindo, amaneció rico, un buen provecho para aquellos que desayunan, aquellos que temprano se toman el cafecito, aquellos que van a desayunar a la oficina, y ahí nos están viendo, llegan súper temprano. Tráfico complicado, ya sabe que es día viernes, pero aquí estamos con toda la actitud para acompañarlos, estas tres horas que se vienen. Compañera, buenos días, ¿cómo están? Feliz viernes. Buenos días, gracias igual, Henry. Mira, qué bien te ves ahora. No salió el sol, pero sos el sol de Ola El Salvador. Porque ese color le queda espectacular. ¡Oh, no, señora! Le queda súper... No, que le quiera... Espérate, espérate. Vos sos el sol de Ola El Salvador. Decime otra vez, ¿yo qué? Henry, sos el sol de Ola El Salvador. ¡Cómo dice! Buenos días, amanecemos con un buen tema. Chicos, fíjense que cuando yo estaba leyendo acerca de este tema, solo pensé y dije, ¡Ah, chipe! Así es que nos pasa a todos. Esto es algo que no me diga que nunca he peleado con un vecino. No me diga que no, porque la mayoría de veces o nos peleamos con el estacionamiento, o nos peleamos por algo de la basura, o porque el perro entró a tu casa y te dejó todo por aquí. O porque no limpia lo de perro. Hay quienes somos más tranquilos, como Georgina, o sea, la Gigi se lleva bien con todos sus vecinos. Hay quienes pueden ayudar porque hay que evitar que esto siga escalando, ¿verdad? Y uno quiere protegernos y vivir en paz, que es lo más importante. Sí, ojalá no llegar hasta lo último, ¿verdad? De ir a tener que poner alguna denuncia o algo así, mejor solucionar las cosas hablando. Y para eso vamos a tener a un experto que nos va a comentar cuáles van a ser esos tips, esos consejitos para vivir en armonía, pues de eso se trata. Georgina, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¡Qué lindo despertar junto a todos ustedes! Me fascina despertar y decir, bueno, vamos con... Miren, qué tráfico hoy. Sí. No, no, no les puedo explicar. Salían de mi casa a las 6.50. ¿Sabían a qué hora estoy aquí en el canal? Yo sé. A las 7.50. 7.45. O sea, así. Y vivo en el volcán, o sea, normalmente... O sea, venís... No, pero te echa varias trabazones. La del volcán, luego la de Merrión... Pero en teoría viví cerca del canal. O la de la Panamericana. Ah, no, a lo que voy a decir, viviendo tan cerca, me echo 50 minutos, a ver si hay mucho más, por el hecho de... ¡Qué tráfico! Señora, no saques su carro, si puede ir en dos carros uno solo. Pero miren, y había una señora que no... que no... que andaba peleando con otro carro. Entonces, eso como que atrasa a todo el mundo, porque por estarse peleando, estar en la peleadera, no... Y otra cosa, los buses, señor. Los buses tienen su lugar de su parada. No tienen que parar al medio, ¿verdad? Y eso sucede mucho. Los buses desde la segunda línea están recogiendo gente. Y eso quiere decir, se ven diferentes calles de nuestro país, estamos revisando el mapa, y usted puede ver la Alameda Juan Pablo II, hay tráfico complicado en ambos sentidos, ahí cerca del Liceo Salvadoreño, donde está un poco despejado, es sobre la primera calle Poniente, solo si usted ve, entre la calle Arce, o sea, buscando hacia la colonia Escalón, ahí un poco, está un poco complicado, ¿verdad? La avenida Olímpica llega, déjeme ver, hasta la 29 Avenida Norte, por ahí más o menos está el tráfico, de lo contrario, puede circular en las otras calles. Avenida Olímpica está despejada en este momento, donde sí se ve complicado, es en el Boulevard Venezuela, que es una de las calles principales. Y mira esta del Mágico González, la de Flor Blanca. Sí. No para, todo esto. La 49 Avenida Sur es esa. Y por cierto, Gigi, se dieron cuenta que la gente de Apopa, para quienes nos estén viendo, hay un fuerte accidente de tránsito, dos autobuses y un carro, y lo estaban reportando desde temprano, muchas personas se tuvieron que bajar y comenzar a caminar. Fíjense. Guau, mira, y aquí estamos hablando de esto del tráfico y todo, hoy vamos a tener un sondeo de qué piensan los motociclistas acerca de los automovilistas. Este sondeo lo vamos a tener más adelante. Ahora que ya que dijeron ustedes eso del tráfico, que aquí y allá, que hubo choques, así que no se lo pierda porque queremos saber qué es lo que opinan. Mira, y hay cosas que van sucediendo a medida que vas a avanzar. Obviamente hay personas que se levantan muy temprano, a veces tienen que ir una hora, diez, una hora y media antes para poder ir a su trabajo. Yo conozco muchas personas que viven en el interior del país y vienen a trabajar a San Salvador, y de igual manera vienen temprano, llegan temprano, bla, 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 pero a veces, tipo, esas circunstancias de que se tienen que ir caminando, el bus se quedó. Y miren, qué desastre, cuando un carro se queda, se hace un tráfico y simplemente es un carro. Y por ir viendo, chocan los otros. Y chocan, y por ir viendo el choque, chocan, más tráfico. No se ha metido, hombre, siga su camino. Bueno, ¿sabes qué? Yo vi un video de un ruso, creo que era un policía ruso, que alguien empezó a tomar fotografías desde el carro de un choque, y el policía lo paró, voy a buscar el video. El policía lo paró y le dijo, ¿cuál es su problema? ¿Quieres venir a ver? Por favor, ven. Y lo hizo que se bajara, y dijo, ¿qué es lo que te da gusto? Era una persona muerta. Y empezó a discutir con él, y le puso una multa por metido. Por ir de metido. Está bueno, póngale multa también. Esas pequeñas acciones atrasan y mucho más en la mañana. Recordad que hay niños que los llevan al kinder, al colegio, a la universidad, que el trabajo, y son familias de cinco. Ahí donde dicen multas graves, aquí en El Salvador va a aparecer el asterisco. Y lo que mencionaba es de las motocicletas. Casi siempre, cuando hacen alguna entrevista, o van y quieren alguna opinión, le preguntan a los automovilistas. Porque siempre dicen, es que todos los días hay accidentes en motocicletas. Todos los días hay una persona que fallece por andar en la motocicleta. Pero se han preguntado si en realidad es culpa del motociclista. Podría ser culpa de nosotros también, los automovilistas, que no respetamos a los motociclistas. Y por ahí dicen, andar en motocicleta es un poco complicado, porque la carrocería es tu cuerpo. Es decir, el impacto es directo. Y por eso hay muchos motociclistas que son responsables. No vamos a juzgar a todos por unos. Hay muchos que tienen años y jamás han tenido un accidente. Hay automovilistas que también son malos manejando. Personas que manejan autobuses son... Miren, no sé si será la gran mayoría, pero sí es un gran porcentaje que no respetan muchas señales de tránsito. Y son abusivos. Pero yo no te puedo explicar. Yo estaba en mi... Y solo se me metió así. Y yo digo, como que si no dimensionaran que son un gran tetunte, niña. Se me metió así. Yo dije, ¿a qué le pasó esto? Es que mira, porque andan en el gran tetunte es que se te meten. Porque sé que... Miren, pero recomendación para los que manejan, para aquellas personas que manejan, no se peleen, oye, tranquilos, mejor, porque hay quienes tienen histeria y cuando ustedes gritan en la calle, el otro se altera. Miren, estamos revisando la cuenta de noticieros Hechos. Esto, si no me equivoco, es en Santa Tecla. Por eso hay tráfico para aquellas personas que vienen de los Urdes, Colón, pasan por los chorros, entran a Santa Tecla. En el sentido, hacia San Salvador, se vuelve complicado. Y ahí lo tiene, ahí lo tiene. Mire, hay lesionados, dice, se reporta cuatro niños lesionados tras volcar un microbus de transporte escolar sobre la séptima calle Oriente, atrás del Club Tecleño. Esto es en Santa Tecla. Los heridos están siendo trasladados a un centro de salud. Imagínense ustedes, es un microbus que ha dado vuelta. Ahí está media calle, ahí lo pueden observar. Ya hace unos momentos estaban varios, algunos... Por eso es tráfico, mira, amiga. Las personas les estaban ayudando ya. Los cuerpos de socorro ya llegaron. Así que por eso es que está el tráfico en Santa Tecla para aquellas personas que todavía no han salido de su casa, tómenlo en cuenta, porque está complicado. Lo que sí les insistimos es que manejen tranquilos. Hay que manejar relax. Si le agarró la tarde, mire, piensen algo. ¿Le van a descontar un par de horitas? Sí, pues ni modo. Pero es mejor llegar, que le descuenten eso, a que choque, a que tenga problemas en la calle o a que no llegue. Así que, por favor, tranquilos, ¿verdad? Para que vean que no es un tráfico normal, cotidiano. Ya estoy en topic, porque no solamente hay choque en la Panamericana, ya, imagínate, acabo de pasar por ahí y ya no había choque. Hay choque en la Panamericana. También, aparte de ese, en la trocal del norte hay un accidente. También, múltiple choque en la carretera, ah, bueno, este es el de la troncal del norte. Múltiple choque en la troncal del norte. El que te dije, los dos buses con un carro. Y también está cerrado en el Boulevard de los Héroes por marcha sindicalista que se dirige a la Asamblea Legislativa. También es difícil. O sea, un caos total. Pero, ¿sabes qué? Bueno, algo que también yo le decía a la Anita, Anita, es que entre música más rápida pongas en el carro, vas a andar más acelerado. O no pongas música, o pone música suave. ¿Sabes por qué? Porque está comprobado científicamente que muchas personas no escuchan los pitos, no escuchan lo que está sucediendo alrededor. Volumen moderado también. Por llevar el volumen tan alto. Hay gente que hasta así anda con la música, todo volumen y el vidrio abajo. No, 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 un momento. O sea, está bien que vaya así en su carro, pero cuando no haya tanto tráfico y usted no va a dar todo acelerado y que quiere ser racing en un lugar donde hay siete semáforos en cada esquina. Mira, yo lo que creo que falta de responsabilidad. Porque está bien, te gusta la música acelerada y sí te activa y todo, pero si vos tenés la conciencia, si usted que me está escuchando, me está viendo en este momento, tiene la conciencia, ya me pone algo así y va tranquilo. Pero no, mire, lo importante es agarrar un carro con la responsabilidad de vida. Porque hay muchas personas que no lo toman en cuenta. Saben que un carro puede ser de beneficio, pero también se puede convertir en un arma. Porque imagínense cuántas personas fallecen por la irresponsabilidad de otras. Y quien va manejando no le pasa nada, así que por eso le decimos tranquilos. Y que no vaya con el celular, eso sí. Mira, fíjate que soy mamá, antes sí lo decía, pero hoy de verdad que es como, no puedo, mi hijo me está esperando. No saque su celular, no saque su celular. A todos nos están esperando en la casa. A todos nos están esperando, todos seremos familiares, así que ser responsables y respetar la vida de los otros. Vamos a pasar al mundo en la hecha más competencia. Ah, bueno, viste que, bueno, aparte de que ya salió, bueno, obviamente Netflix, que ahorita es el papá de todos por el momento. Pero también HBO. HBO también está ahorita Amazon, que bueno, ha sacado, es más, ellos compraron a Derbez, el documental de ellos, la serie de... De la familia. La familia Derbez. Ay, es bien interesante. Entonces, Amazon está también punteando. Y bueno, ahorita que Apple... Sí, hay otras plataformas también, que de hecho esos celulares pueden revisar, diferentes plataformas se meten y pueden comprar las películas, que todavía no están en estreno, como cinco... ¿Y lo van a hacer de manera separada o la van a hacer en común? Ay, yo creo que van a iniciar separadas. Esa es mi... Yo creo que van a iniciar separadas. Pero es que, por ejemplo, solo Michael Jackson y ciertos artistas han podido rellenar únicamente ellos. ¿Sabes que en realidad Michael Jackson fue quien revolucionó el halftime del Super Bowl? Hoy es necesario llamar a dos artistas o más... Yo creo que es la tendencia, Gigi. Oye, claro, pero ponele que cuando... En la época de Michael Jackson, solo Michael... No, pero es que Michael Jackson fue el primero que hizo el espectáculo del medio tiempo. Fue en el... Si no me equivoco, fue en el 95, cuando él revolucionó el espectáculo del medio tiempo. Y por él fue que se hace un espectáculo a partir de él en todos los años. Yo creo que nunca voy a poder olvidar es de la Beyoncé con la Destiny's Child. Ese estuvo, pero espectacular. Ese era el de Beyoncé. Ese estuvo bomba, señores. Súper bueno. Miren, solo les quiero compartir algo. Hoy es el Día Internacional del Turismo. ¿Sabían ustedes? Ayer no nos felicitaste, Henry Urbina. Sí, Henry Urbina. Aquí tenés RRPP2. Aquí. RRPP. Día del Relacionista Público. No. Ah, Relacionista Público. Ayer fue. No nos felicitaste. No nos felicitaste ni regalas. No sabía. Pero miren, hoy es el Día Internacional del Turismo. No, porque no me dieron. A nosotros sí nos gustan. Ayer estuvo el aniversario, no me dieron tampoco. A nosotros sí nos gustan. ¿Sabían ustedes que en 1950 el turismo solamente llegaba a 25 millones de viajes? Y ahora, con la revolución que hemos tenido, que es más fácil comunicarse, plataformas, a través del internet ver oportunidades, ha llegado alrededor de mil, bueno, es más de 1.200 millones de viajes por cuestión de turismo. ¿Sabían ustedes? Imagínense eso. A viajar se ha dicho, ey, vámonos de viaje. Espérate. Quédate quieto, quédate quieto. Vámonos de viaje. Mira, si vos le haces así, vas a llegar. ¿Qué? ¿Sabés quién le hizo así hace poco también? ¿Qué? Pero él le hizo aquí, mira. Aquí le hizo, aquí, a ese lado. A Chalate, a Chalate. ¿A dónde va a llegar? Claro, porque se fue a hacer un reportaje de Los Chorros, a hacer turismo interno. Ah, Los Chorros. Es que ese es el brazo del turismo interno. Ah, pues no. Ese es el del internacional. Y ahí está, miren, Los Chorros, este lugar, si usted no lo conoce, queda bajando, ahí la Panamericana de Santa Tecla, bajando en dirección hasta Santa Ana, ahí está, por eso se llama la carrera de Los Chorros, obviamente. Es tan bonito. Agua, celada, y ha sido el único lugar en nuestro país en la década pasada que recibió un Miss Universo, y se hizo ahí, en Los Chorros. ¡Guau! Es que, mira, me parecen tan bonitos Los Chorros, de verdad que, bueno, si tienen la oportunidad de ir a visitarlos, y ¿sabes qué? Te ha bañado en Los Chorros. Claro. Te ha bañado en Los Chorros. Yo tengo una foto en Instagram, claro que sí. ¿Dónde es Chorros en tu casa? ¿Dónde es Chorros en los Chorros? En Los Chorros, por supuesto que sí, no vas a creer que no. ¿El agua es bien calientita, bien rica? Es bien rica, no, esa vez, pues, está velada. No, está bañado en Los Chorros, y la dice. ¿Y vos te ha bañado en Los Chorros? Esa es la pregunta, vos te ha bañado en Los Chorros. Mentiroso. Así bien tieso. Nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más de Ola en El Salvador, se vienen temas interesantes, recuerde, sea feliz, happy, ahí está, pausa. ¡Gracias! 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 Si es Anita, yo le pondría desayuno, almuerzo, cena, merienda en todo tiempo, y es que Campestre María del 2x1 está con nosotros. Hoy es el último día, está súper promo y está con nosotros Benjamina Maya, también parte de la familia de Ola en El Salvador. Contanos acerca de esta promo que hoy finaliza, Benjamina. Hoy termina la promo, bueno, primero, dale las gracias porque me estoy estrenando con ustedes aquí. Un aplauso a Benjamina, bien, te vamos a apartar el cuarto más desordenado que está por ahí atrás, que bueno, la Nayance siempre lo desordena, pero ese va a ser el tuyo. Me llega, Benjamina, bienvenido a El Salvador, te estás estrenando, pero contanos porque siempre ustedes nos traen súper buenas noticias como Campestre María. Sí, mira, como vos decís, Campestre María del 2x1 es una promoción que todos estamos esperando, la promoción la arrancamos el día miércoles, y estamos miércoles jueves y viernes con la promo. Hoy, como vos decís, es último día de la Campestre María del 2x1 y te comento en qué consiste el menú campestre, que normalmente te cuesta 5.55, que te incluye las dos piezas, los dos panes, la papa y la soda. Tú pedís uno y nosotros te damos otro completamente gratis. Espérate, o sea que si yo voy al pollo campestre, agarro o compro uno y voy con mi esposo, ¿no? ¿Vas a salir gratis? De choto, así, mira, así sencillo de llegar, te sentás, pedís uno y nosotros automáticamente te damos otro completamente gratis. ¿En qué consiste entonces ese delicioso plato? Mira, el menú campestre te incluye las dos piezas de pollo, las papas, los dos panes y la soda por 5.55 y durante estos tres días y hoy, como repetimos, último día, último día, te llevas otro completamente gratis. O sea que me sale como a 2.54, por ahí, cada uno. Dos y ficha, hagan la cuenta, miren, la promoción ya está súper, súper buena, así lo digo y vale aclarar que la promoción está disponible únicamente para restaurante y para llevar en las 38 sucursales de todo El Salvador. Mira, bueno, obviamente es válido en el restaurante y también para llevar, cada menú vale 5.55, ¿verdad? 5.55. 5.55, pide uno y usted le van a entregar el otro, pero ¿saben qué? Esos, ese, 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 yo quiero, tengo a mi catador, ya está mi catador estrella, Henry Urbina está por ahí. Henry Urbina, Henry Urbina, es mi catador estrella porque, obviamente, ¿saben qué? Yo voy a esperar a mi almuerzo, pero lo que sí puedo decir es que las piezas son como grandes y jugosotas, o no sé si. Sí, mira, bueno, es promoción, pero eso no significa que haya sacrificio de tamaño ni de sabor, no, es la misma calidad que nosotros servimos y la misma sonrisa con la que te servimos un menú regular. Ahora lo tenés al 2x1. Me encanta. Y Henry Urbina, venga para acá, usted que es el catador de catadores, le presento a Benja, se está estrenando en El Salvador. ¿Qué onda, Benja? ¿Cómo estás? Bienvenido. Súper contento. Quiero que provees, por favor, una de las piezas deliciosas que son parte de esta promo campestre. La que yo quiera. La que vos quieras. La que vos quieras. Que conste. Que ardo su trabajo. Que conste que me gusta y es mi trabajo y ese es un beneficio. Que conste que me fascina. Pollo campestre, mire usted, qué deliciosa. Mira, mira, ahí va a ver. Miren, la morida. Qué delicia. O sea que el precio no sacrifica la calidad del producto. Para nada, para nada. Y súper chivo, mira, la promo, como decimos, hoy es su último día. De verdad lo recalco porque tienen que aprovechar la promo. La promo está disponible en las 38 sucursales desde las 6 y media de la mañana que abrimos. Vaya cosa. O sea que puedes desayunar, almorzar y cenar con ese. ¿Qué tal es eso? ¿Sabes a dónde paso yo el pollo campestre? ¿A dónde? San Luis, Centro Comercial de San Luis, por ahí paso. ¿Sabes a dónde paso yo? Yo me voy a San Miguel allá. Porque acá no va a la gente de San Miguel que de impruto también se puede campestre. Mira, tenemos 38 sucursales distribuidas en todo El Salvador. Como ustedes dicen, tenemos en San Miguel, tenemos en La Unión, Usulutana, aquí en San Salvador, San Luis, Campana, Metro Centro, Plaza Mundo. Bueno, hace dos semanas tenemos una sucursal recién así, nuevecita, de paquete en Cojutepeque que también está disponible en la promo ahí. Mira, qué delicia. Y es que, ¿sabes qué? No te vas a estar atragantando, mi querido Henry, porque también trae su gaseosa, esta campestre manía, dos por uno. Dos piezas, dos panes, las papas y la gaseosa de 16 onzas. ¡Qué delicia! O sea que, imagínate. ¿Están hechos? ¿Vos me puedes invitar a almorzar? No, perdón, voy, anda a comer y yo te salgo gratis. O sea que ya te estaré en los dos. ¿Cuánto vale? 5.55. Y por 5.55 comemos los dos. Así es. Sí, puedes creerlo. Va. Y con papas. Hecho, hoy. Y con papas, gaseosa y dos piezas, nada de una niña y ni una piernita. Sí, panes también. Panes también. Panes también, la promo súper completa. O sea, ven que no la piernita ni la alita y no, también, mira, mira, qué delicia, me da hambre, me da hambre. Ya, ven, hagamos la invitación nuevamente para que sean parte de todos porque hoy finaliza la campestre manía al dos por uno. Así es, la invitación está para todos los que nos ven en su casita, que se acerquen a cualquier pollo campestre que le quede más cerca y disfruten Campestre Manía al dos por uno. Hoy, último día, el menú campestre, que te cuesta 5.55, pedís uno y te vas otro completamente gratis. A disfrutar, se ha dicho, de las 37 sucursales, recuerde que es valido en restaurantes y también para llevar. Si usted necesita más información, lo puede hacer a través del Facebook como Pollo Campestre. Benja, bienvenido a Don El Salvador. Gracias. Y bueno, mientras tanto, yo sabía quién iría a ser el modelo ideal. Nos vamos a ir a una pausa con esta deliciosa imagen. Pausa, volvemos. Pausa, volvemos. Desfrutaremos, de amor se inundará tu día y tu corazón. Un partir siempre en nuestra amistad, contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal y el todo tiempo con el Salvador. Siempre contigo está nuestra señal. Este es el tramo conocido como Los Chorros, de la carretera Panamericana. Un dolor de cabezas y de tráfico hablamos. Pero en el kilómetro 18, no todo es estrés. Un lugar hace la diferencia. Me refiero al parque acuático, Los Chorros, que cuenta con 12 manzanas de terreno, pero únicamente cuatro están abiertas al público. También tiene cuatro piscinas y saben lo mejor, que es agua que nace justamente aquí. Vamos a conocerlo. Es un ícono turístico para muchos salvadoreños. El clima agradable y la belleza natural lo convierten en un espacio adecuado para la sana diversión de la familia. Miren, aquí tengo a Ana, un ejemplo, porque yo la veo que anda con toda su familia hoy. ¿Con quiénes vino? Cuénteme. Todas son, todas son, todas son millas pues. Toda su familia vino. Sí. Mi nieta, vaya, con mis hijas, todas mis hijas, esta es mi nieta, mi nieta, mi nieto, mi nieta. Mi nieta. Mi nieta. Mi nieta. ¿Cómo? No, ya sé. Mi nieta, de la, de la, de la, mi nieta. Para todas mis hijos. Usted no es de las que se queda en la casa, ¿verdad? Usted le gusta disfrutar, ¿verdad? Ay, sí. Vida sola y una, ¿verdad? ¿Eh? Vida sola y una. No hay dos ni tres. Una. Una, ¿verdad? Hay que disfrutar a la máxima. Y se terminó la vida. Eso, niña Ana, felicidades, la felicidad. Se terminó. Gracias. Estas piscinas son para los más peques, aunque también aprovecha algún infiltrado. Un poco más arriba los espera una vista agradable. Y dos enormes piscinas donde corre agua natural, que nace en diferentes partes de este espacio verde. A ver, les cuento. Este lugar cerró en el 2001 debido a los terremotos y luego se reaperturó en 2008. Estoy seguro que aquí es uno de esos lugares que más genera nostalgia en nuestros hermanos lejanos. Y es uno de los primeros lugares que visitan cuando regresan al país. Por eso, se vale llevarse el recuerdo. Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿de dónde nos visitas vos? Nosotros somos de aquí, de San Salvador. De aquí, de San Salvador. Contame, ¿qué es lo que más te ha gustado del Turicentro? Pues la verdad está bien bonito porque es como todo bien natural. Las piscinas son bien naturales. O sea, si se fijan, son como unas dos o tres piscinitas así artificiales. Pero esta parte sí es la más bonita. ¿Y con quiénes viniste hoy? Con mis amigos. Ahí está, ahí van oyendo, miren. Véanlo, véanlo. Ahí van oyendo, vean. Amiga, ¿cómo está el agua? ¿Cómo? ¿Está bien helada? Sí, bastante. ¿Te ha gustado el lugar? Sí. Glenda, cuéntenos, ¿cuál es la oferta de comida que tienen ustedes acá? Pues la oferta de comida que les tenemos acá en principal es la sopa de gallina, que es la que más se compra, ¿verdad? Les tenemos un combito también que le trae arroz, ensalada, chimola, aguacate, un cuarto de gallina, dos tortillas y la sopa. Esa es la mejor comida, ¿verdad? Y lo más económico. Y de ahí le tenemos carne asada, pollo asado, sopita de gallina, camarones, sopa de camarón, pescados. Exacto. Lo mejor de todo esto, además del sabor, del rico sabor, es el precio. ¿De qué precio van las platas? El combito ese que les digo les cuesta 5 dólares, 3.50, carne asada, pollo asado, pollo a la plancha y los pescados distintos precios, ¿verdad? Depende del tamaño. Pues el parque acuático Los Chorros es un lugar donde pueden venir a disfrutar con toda su familia, empezando por los abuelos hasta los niños pequeñitos. Hablemos un poco de cuánto cuesta el ingreso, Doris. Pues el ingreso es de 1.50, para niños de 6 años hasta los 60 pagan 1.50. La tercera edad de niños menores de 6 entran gratis. Gracias de verdad por habernos acompañado en este recorrido en uno de los lugares preferidos por los salvadoreños. Yo, por cierto, los quiero dejar con una de las mejores vistas de este lugar. Para Hola y Salvador, Juan Celada. Me agarran con las manos en la masa, Henry, porque estoy mandando ahorita mi fotografía para que veas que yo he estado en... No, 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 a mí se me hace que montajes, hola. A mí se me hace que montajes. No, ya la vamos a ver para que me crean. Yo soy experta en Photoshop, yo soy experta en Photoshop. Pero ella no me la ha arreglado, no, claro que no. Yo he estado ahí presente y he estado con una amiga también, así que... Yo sé que, como es experta en Photoshop, me hizo el montaje. Te hizo el montaje. No, hombre, claro que no. Aparte que salgo con una amiga en la foto, que ya la van a ver, se van a dar cuenta. Y mira, ¿sabes que mi parte favorita fue cuando Juan Carlos dijo los precios de la comida? Barato, ¿no? Súper barato ir por ahí. Esa fue mi parte favorita. Ah, ella era de los chorros también yo. Juan Carlos, mil gracias, gracias por ese reportaje. Vaya, ya ves, mira ahí, haciendo... Ahí está mi foto, mira mi foto. Ahí estoy. No, primo, ese es un montaje. No pregues, Henry. No, claro que no, la PAMI, no te puede decir que no. No, ese es un montaje. Claro que no. Ahí se nota. ¿Es o no es un montaje? ¿A dónde estabas exactamente ahí? Mira, todos los invitados se empiezan a reír. ¿Verdad que no es montaje? Yo creo que sí, eso es un montaje. Claro que no es montaje. Es que no se ve el espectáculo del paisaje y todo eso. Lo principal es que salga post, ¿no? Te voy a enseñar la foto, ya la mandé para que ahí en Casita también la puedan ver. Ay, no, Henry. Eso sí es para que digan, ah, correcto, no está contra la pared, dicen. No está ahí en cualquier piscina, dicen. Yo no estaba ahí en la pared. Es que no se ve el espectáculo ahí, los chorros que digan. Esa es la, cabal, esa es la parte de abajo donde está cayendo como la caja. Mira, va, va, ya ves, te das cuenta. Y eso no es montaje. Espérate, espérate. Y tampoco la otra es montaje. No, vaya, esa ya es diferente, vaya. Ahí uno dice... Ahí salgo una con la pan y ahí salgo yo solita. Y ahí arriba está la partecita. Pero ahí uno dice, sí, pero yo sigo... No es croma. No, miren, eso es montaje, vaya. Miren la parte de atrás, bien bonita, enfocada. Y ella sale ahí con otra luz. Claro que no, claro que no. Ay, por favor. No, 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 va, es más, es más, a Nayance y Clavel antes de que termine el año se tiene que ir a echar un chapuzón y lo tenemos que grabar desde ahí, pues sí, para creer, porque no, no, yo no creo. Mira, pero no me puedo tirar de esa piedra porque me da miedo. Los retos de Henry Urbina siempre terminan mal, amiga. Sí, verdad. Toda la vida. Me mandó... No, no, no. Va a ser que yo llegue a... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no lo tengan cerrado. Te fuiste a bañar, te fuiste a bañar al parque El Talapo y estaba seco el bendito río. Henry me mandó a un río a bañarme, ajá, ojo, en Fustán y Chancleta Balco. Imagínate. Y yo, obviamente cumplí, cuando llego no había agua. Y ya me ha tirado guacalazos y manguerazos. Yo le dije, no es posible, y te tenés que bañar en la quebrada. Y el guacal, yo llevé mi guacal, mi Fustán y mis Chancleta Balco. Entonces, tienes que coordinar bien. Eran los bustanes de mamatita. Sí, se los hago mamatita. Coordina bien, con la Nayancey no va a hacer que sea algo malo. No, 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 qué malo va a ser. Entonces, a la Nayancey, retomando el punto, antes de que termine el 2019... ¡Qué montaje! ¡Qué fake! ¡Dios santo! Es más, o sea, eso es real. Eso es más falso que... Parado enfrente de la piscina principal y ahí no hay para dónde perderse. Mira esa fotografía. Pues sí, yo también estaba en la principal, Henry. ¿Dónde está ese cosito de cemento? Los humanos, los comunes y corrientes, como todos los que llegamos en bus, nos tomamos fotos así, va, mira. Y ahí ya estaba a punto de irme a poner la calcilla esta para irme a bañar. Henry, por favor. No, pues sí. No. Mira, yo lo que creo aquí es que... Jordina, se tiene que acompañar también. Yo creo que sí. No, no, no. No soy la chapuzón en la piscina principal, ahí a los chorros. ¿Vas? Yo no. Yo estoy tranquila, aquí sentadita. Les voy a hablar de algo súper chivo, donde usted va a poder ir a disfrutar y va a poder ayudar, que es lo más importante. Así que no inventa y no me metan a mí, esas cosas de ustedes. Yo ya he cumplido, créanme, todos los retos abiertos. Y por haber, una vez Henry me hizo que me ponga 14 pedazos de budín. Y yo, sacrificado, me los comí los 14 pedazos. ¿Se imaginan ustedes? Bienvenidos. Ahora sí, vamos con esta noticia. Y ustedes se recuerdan de Mireia. Yo no sé si una vez hablaron, disfrutaron la parte de invitar a un concierto, de buena música. Y hoy, de la música, nos vamos a pasar a una pasarela, a un fashion show, porque todos estamos unidos por Mireia. Está con nosotros Michelle Salguero y también Mauricio de Santa María, que son parte de la comunidad del papá de Mireia, ¿verdad? De la iglesia de Mireia. Y quiero que nos cuenten un poquito acerca de la situación de cómo se encuentra Mireia. Sabemos que se le complicó un poco, se quedó sin oxígeno y ahorita ha quedado paralizada de su cuerpecito, ¿verdad? Correcto. Bueno, es la pregunta del millón. Si Mireia ya se fue, si ya se operó, ¿por qué siguen haciendo más eventos? En el transcurso de la operación de corazón abierto de Mireia, ella se queda sin oxígeno. El oxígeno es vital para nuestro cuerpo y al quedarse sin oxígeno, ella pierde la movilidad, pierde todo su sistema locomotor y ya no puede movilizarse. Tienen que hacerle una traquetomía de emergencia, tienen que los doctores tratar de recuperarla, reanimarla para que ella vuelva a tener la movilidad que ella tenía y la tienen ahorita pues en la UCI, obviamente tienen que... En las Islas Caimán. En las Islas Caimán todavía y ustedes saben que un día en la UCI cuesta más de mil dólares. Entonces el presupuesto que nosotros teníamos para la operación, que es lo que se había propuesto sacar con los eventos anteriores, ahora se extiende. Mireia ya tiene casi una semana en la UCI, podemos hacer las cuentas, son más de 10 mil dólares que se nos inflan. Entonces nosotros seguimos haciendo eventos, seguimos promocionando, seguimos yendo a los semáforos y vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de eventos que podamos para que realmente la familia pueda suplir esos gastos extras que tuvieron que tener. Michelle, ¿qué van a realizar? ¿Cuál es la actividad que ustedes van a hacer? Pues de igual manera invitarlos este sábado 28 mañana al Fashion Show Unidos por Mireia. Vamos a tener diseñadores de nuestro país importantes apoyando este evento, como lo es Manuel Tobar, Héctor López, Oscar Tadeo y la colaboración de dos tiendas, que es Feminims y Middle. El evento se va a realizar desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche y el costo de la tarjeta son 15 dólares. Ok, ¿a dónde será este fashion show? En Coffee Tempo Zona Rosa. Ok, en Coffee Tempo Zona Rosa, obviamente si empieza a las 7 vamos a tener mucho para poder disfrutar, muchos diseños de los diferentes tal cual diseñadores, pero contanos un poquito acerca de cómo fue esta iniciativa, porque obviamente estos son algunos de los costos que vamos a poder cubrir al asistir al evento, pero ¿qué otras cosas se vienen o qué otras cosas se pueden agregar aportando ayuda de los ciudadanos? Sí, al igual que vamos a tener esta pasarela, también planeamos hacer otra un poco más grande, con un poco más de tiempo para organizarla. Seguimos nosotros, como dice Mauricio, seguimos estando en los semáforos con alcancías siempre identificados, con las camisas de Unidos por Mireia, y pues a organizar muchísimos eventos, porque realmente se necesita mucho apoyo de la población y vamos a seguir, vamos a seguir haciéndolo. También este tiene la cuenta bancaria en donde pueden hacer donaciones y no pueden asistir a los eventos también. Buenísimo, eso te iba a preguntar, porque muchas veces hay personas que o no tienen tiempo, o ya tienen planeado otras cosas, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser parte de, hay una cuenta en GoFami o son de bancos directamente? Hay una cuenta en Banco Agrícola que está en nombre del papá, Álvaro Mauricio Sánchez, y el número de cuenta es 00304-053684-9. Banco Agrícola, y es el nombre del papá, todo lo recauda la familia, todo lo que hacemos como amigos, como comunidad, como iglesia, nosotros todo va encaminado hacia ellos y tratamos de que sea lo más limpio posible. Mauri, repitamos nuevamente la cuenta, ojo, este es el número de cuenta para que usted pueda ayudar a Mireia. No hay otra, no hay otra, esto es siempre importante poder decirlo. Nosotros lo vamos a estar publicando también a través de las redes sociales. Correcto. Como siempre, Luis Albor, apoyando todo tipo de actividad y mucho más, y es para ayudar a Mireia, que bueno, ustedes saben que esta es su casa, ustedes pueden venir cuando quieran. Gracias. Y esto es un llamado para todas aquellas personas que siempre andan buscando cómo ayudar y no lo pueden hacer. Mire que mañana la va a pasar bonito en este Fashion Show, va a disfrutar de muchísimo talento salvadoreño, de arte, y qué mejor que ayudando a Mireia. Hagamos una invitación, por favor, Mauri y Michelle, para poder invitar nuevamente al Fashion Show, la hora, el día, el lugar y todo. Bueno, sí, los esperamos apoyando, siendo parte de este milagro de Mireia. Este sábado 28 de septiembre, desde las 3.30 hasta las 7 de la noche, en Coffee Tempo, Zona Rosa. Perfecto. Mauri, hagamos una invitación. Bueno, recordemos que Juan 1334, el señor nos dice que nos amemos unos a otros, y qué mejor forma de amar a nuestro prójimo que ayudarlo en esos momentos difíciles. Tenemos la cuenta del papá de Mireia, Álvaro Mauricio Sánchez, y el número de cuenta es 00304053684-9. Pueden ayudarnos, si nos ven en los semáforos, ayúdenos, estamos pidiendo la colaboración, y todo lo que nos puedan proporcionar, pues, es ayuda para Mireia, para poder ayudarle a salir de esta situación en la que se encuentra. Bueno, buenísimo, así que ya lo sabe. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cómo se llama su comunidad? Porque muchas personas tal vez van a sentirse identificadas en ese sentido, porque tal vez no van a encontrar a las alcancías en los semáforos, o tal vez no van a poder ir hasta el banco, pero pueden llegar a la iglesia. Nosotros somos miembros de la comunidad católica Misioneros de Jesús. Somos una comunidad internacional, contamos la presencia en 26 países, y nosotros, pues, nos congregamos en María Auxiliadora Don Rúa. Bueno, entonces, ahí, pues, nuestros hermanos también nos colaboran, y como familia también nosotros, pues, damos ese rinito de arena. Buenísimo, de verdad que muchísimas gracias por este su casa, chicos, ya los dije. Gracias. Y, bueno, queremos noticias buenas de Mireia, recibirlas, así que también vamos a estar pendientes. Y nosotros vamos a publicar a través de nuestras redes sociales, por supuesto, el número de cuenta, el único número de cuenta para que usted pueda depositar y ayudar a Mireia. Chicos, muchas gracias. Gracias, José, por el espacio. Es un placer. Y, bueno, nosotros vamos a continuar con Ana Shansi, Ani Banani, teoría de un viaje, fíjate vos. Te veo cara como que te deberías de salir, pero, por lo menos, aguanté mala, vaya. Pero renova todo y ¿por qué no lo ha renovado esta niña? Y, bueno, nosotros vamos a continuar con Ana Shansi, Ani Banani, teoría de un viaje, fíjate, 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 fíjate. Y lo ha hecho y es el más joven y se lo quiero presentar porque ya está con nosotros. Recibimos a César Ferreira, él es influencer y este Guinness Record, el primer latino en visitar todos los países del mundo. Me dice, Mado César, bienvenido. Qué gusto recibirte en Hola El Salvador. Muchas gracias. Estoy súper feliz de estar acá en Hola El Salvador, de estar acá en El Salvador. El Salvador es un país que había estado unas pocas horas hace unos años, pero realmente soy fan de las pupusas y estoy súper feliz de poder descubrir. Y esta vez vine con toda, vine con un equipo para filmar un episodio de El Salvador en mi programa de televisión y dar a conocer al mundo todas las cosas mágicas y los lugares increíbles que tiene este país. Qué bueno, muchas gracias. César, comentame esto, ¿cómo arrancó una aventura? Porque a lo mejor uno dice, mira, me voy a ir de viaje y decir, bueno, visito tres, cuatro países, pero todos los países del mundo. Pues sí, imagínate que, bueno, desde pequeño, básicamente mis papás me dijeron que me querían dejar dos cosas en la vida. La primera era dedicarme a lo que quisiera y la segunda era conocer el mundo. Entonces, hace siete años, literal, el mundo es mi casa. He vivido en doce países, sé hablar cinco idiomas y básicamente no vi, o sea, vivo, las oficinas son los aviones y mi casa son los hoteles. De verdad que ando de aquí para allá, a veces estoy horas en un país, días, estoy todo el tiempo viajando. Mi historia ha llegado a diferentes partes del mundo. Como te digo, no solo por el hecho de lograr lo que estoy generando, que es ser la persona más joven, el primer latino y el latino más joven en estar en todos los países del mundo, sino también llevar la voz. En mis viajes he podido ver ese estigma que tenemos los latinos en Latinoamérica, como de pobreza, de violencia, de narcotráfico, de terrorismo, de todo esto. Y es mostrarle al mundo que los latinos somos personas emprendedoras, que somos personas que perseveramos sueños, que podemos hacer estas hazañas y hacer zona latinoamérica por otro tipo de cosas. Háblame un poco de la peor experiencia que has tenido, ya sea por idioma, por comida, me han secuestrado en África. ¿En serio? Sí, he tenido cosas extremas, pero realmente son cosas que me han puesto a prueba y son experiencias. Estoy escribiendo un libro que voy a publicar, donde voy a brindar tips para viajar económico, cómo emprender en redes sociales, rankings de lugares. Entonces, vienen muchas cosas increíbles. Mi historia ha llegado a tantos lugares del mundo. He sido el único latino que ha estado en la portada del periódico más importante de China, China Daily News, y en el Huffington Post. Entonces, básicamente, ya tengo dos programas de televisión en Colombia. Próximamente, en Viva la Mañana, en México. Y también en una estación de radio muy importante en México, para mostrarle al mundo. Esta propuesta se llama El Mundo por César Ferreira. En cada episodio estoy en un lugar diferente del mundo. A las personas en El Salvador, que les guste viajar, que quieran viajar conmigo, conocer lugares increíbles, que quieran tips de viajes, que quieran preguntarme lo que necesiten. Mis redes sociales, no sé si ahí las pusieron. Ahí están apareciendo. Sí, es César Ferreira. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Instagram, en Facebook. Y, pues, pueden viajar conmigo y conocer tantos lugares increíbles que les aseguro, muchos de ellos no los han visto. Ok, antes de entrar al aire, me comentabas algo de Paris Hilton. Sí, bueno, a mí me preguntan cómo me di a conocer, básicamente, y como llegar a tantos lugares del mundo. Bueno, Paris Hilton es una de las mujeres más influyentes del mundo. Ella hizo un reality en la cadena MTV, y, básicamente, yo quedé elegido como el mejor amigo colombiano de ella. Entonces, básicamente, pues, tuve influencia en varios medios de comunicación. Ella posteó una foto conmigo y el otro día tenía 10 mil seguidores. Entonces, fue como una de las cosas extrañas que me pasaron y me puso como en el ojo de... Sí, o sea, como que me brindó muchos seguidores. Y, pues, básicamente, soy afortunado de poder esto... Utilizar también las redes sociales para... Como para generar algo, dar un granito de arena a la comunidad en la que estoy rodeado. Me encantó la iniciativa que estaban hablando ahorita de la chica que están apoyando. Porque yo también soy partidario de que hay que utilizar las redes sociales para ayudar a la comunidad y hacer algo por los otros. Yo tengo una fundación, se llama la Fundación Hope. Es para niños enfermos de cáncer, de bajos recursos. Y también, básicamente, esto... He utilizado como los medios de comunicación. Estamos construyendo el primer colegio en Latinoamérica con toda la infraestructura y logística necesaria para que estos niños puedan tener una vida al igual que otro niño. Qué bueno. Te felicito porque con el alcance que ahora tenés en tus redes sociales podés hacer historia, podés cambiar el mundo. Y hablando del mundo, estamos viendo algunas fotografías. Contame a dónde son. Te vi en Elefante, en una bicicleta, en las alturas, con estos gatitos que nadie quiere jugar con ellos. ¿A dónde estás? Bueno, estas son en África, en Zambia y en Botswana. Estas son las Cataratas Victoria. ¿A dónde es eso? Esa es entre Zambia, Zimbabue y Botswana. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Es ese, Manel Cristo Redentor. Ajá. Buen día. Mira qué impresionante todos los lugares a donde has estado. Los que hemos soñado ir a conocer alguna vez, vos te lo has recorrido todos. Mira esta, en París. Sí. Esta es la torre infiel. No, y tengo ya... Ya soy afortunada de que literal ya viajo gratis porque marcas de ropa, de accesorios, hoteles, aerolíneas, me patrocinan mis aventuras por el mundo. Qué bueno. Mira, ¿alguna vez pensaste en llegar a conocer todo el mundo en realidad? Pues salió en una plática que estaba con unos amigos y con mi equipo y me dijeron, bueno, ¿y no has checado si hay algún latino que ya está en todos los países del mundo? Sí, ese es en Bali. ¡Qué buena esa foto! Ese es en Praga, sí. Entonces, básicamente esto... Ahí empezamos a hacer el estudio, contactamos a Guinness Record y como que, pues, me encanta el hecho de lo que te digo. O sea, que vamos a quitar un récord a un europeo, a un danés. Entonces, básicamente, que un latino pueda convertirse en la persona más joven en estar en todos los países del mundo es algo que quiero lograr y traerle como esa victoria a Latinoamérica y mostrar que somos gente que lo que nos proponemos lo logramos. César, ¿después de acá para dónde vas? Bueno, después de acá vienen muchas cosas. Voy a estar en Corea del Norte. Voy a estar, que es un lugar como... ¿De aquí volás a Corea del Norte? En unas semanitas voy a estar en Corea del Norte. De acá voy para México porque tengo unos compromisos con medios. Voy a estar también en Bolivia próximamente, en Honduras, entre otros. Háseme un favor. Cuando estés ahí en Corea del Norte, tómate una foto, pero una selfie, va. O sea, pegándole una mordida a una pupusa, sí. Pues sí, porque se va a ver que las pupusas llegan hasta Corea del Norte. Me encantan. Y algo que me encantó también son las empanadas que ustedes tienen. Son súper diferentes a las demás porque son dulces, ¿no? Sí, sí, sí. Súper ricas. Y tenemos de frijol y de leche. Y de leche. Ayer probé las dos, la de frijol y la de leche. Me encanta. ¿Ya probaste los nuégados? Probé... Creo que... Bueno, esta mañana mi desayuno fue como frijoles. Ajá. Con un queso que es como blanquito. ¿Queso duro? Sí. Ajá. Esto... Como unas tajadas de maduro. ¿De plátano? De plátano. Ajá, plátano frito. Sí. Bueno, el café también delicioso de acá. Ah, eso es una de las cosas que tenemos que delicia. Probé la horchata con... ¿La horchata marre? ¿Barre esto? Eso es horchata. De morro. De morro. La horchata de morro. Como café con horchata de morro. Un frappuccino de morro. No, he probado cosas deliciosas. O sea, me encanta la comida de acá. Me encanta El Salvador. Y no se pierdan porque les prometo que el episodio de El Salvador va a quedar espectacular y vamos a atraer a mucha gente acá. César, un mensaje para aquellas personas que nos están viendo que quieren cumplir sus sueños. El tuyo a lo mejor fue ese, conocer todo el mundo. Hay personas que quieren conocer el mundo, pero que tienen otros sueños. Un mensaje para todo El Salvador. Bueno, chicos, yo sé que muchas de ustedes, uno de los que yo hago es para inspirar a personas jóvenes, personas que me están viendo en este momento, personas que quizás por miedo a no salir de la zona de confort, no dan ese paso y no sueñan en grande. Yo les digo, si a mí una persona que también hace poco veía en televisión a otras personas cumplir sus sueños, y yo decía, se vale soñar en grande porque de verdad si me han pasado cosas como estas, ustedes pueden cumplir sus sueños, viajen que realmente es la mejor, viajar es vivir, es la mejor inversión. O sea, yo digo que si todas las personas en el mundo pudiéramos viajar, se acabarían tantas guerras y tantos problemas sociales porque aprenderíamos a respetar el pensamiento del otro. Y créanme, créanme que vivan una vida, disfruten su vida que, o sea, mañana no saben si vamos a estar. Realmente yo sé que es una frase cliché, pero miren, nadie aprende ni crece personalmente si se quedan en una esquina del mundo toda su vida. Entonces realmente aprovechen, disfruten, coman lo que se les cruce, tomen lo que se les cruce, conozcan personas, disfruten y vivan al máximo. Acompáñenme a descubrir lugares del mundo increíbles, a viajar conmigo. Esto les voy a mostrar muchas historias, muchas personas, muchas historias de vida, muchos lugares increíbles y síganme en mis redes sociales. Que te sigan así en las redes sociales como Cáezar Ferreira. Y ahí apareció durante toda la entrevista para que vea todo lo que tiene y estamos a la espera de cómo te va a quedar entonces el reportaje El Salvador. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, hola El Salvador. Perfecto, un gusto conocerte, felicidades. Y a quien le gusta viajar es a Georgina Cisneros, que ya está preparada en la sala. El Salvador Esa alegría, brisa y emoción. Siempre estamos en la sala. Hablemos de tendencias, de innovación. Tenemos a dos expertas acerca del tema y que le quiero dar la bienvenida que nos van a explicar un poquito acerca de TEDx. Le doy la bienvenida a Kenny Márquez, que es representante de TEDx en Antiguo Cuscaplan, y Claudio de Méndez, que es de Sistema Fede Crédito. Por supuesto, Sistema Fede Crédito siempre apoyando. ¿Qué tal? Bienvenidas, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, gracias por la bienvenida. Así es, Sistema Fede Crédito siempre apoyando todos esos temas que van en beneficio de los salvadoreños. Por eso Kenny ahora les va a contar un poco de qué consiste TEDx en esta ocasión. Y obviamente abonando a que Sistema Fede Crédito siempre esté interesado en que los mensajes positivos se divulguen. Por ello nos estamos sumando a esta tercera edición de TEDx, que se realiza en Antiguo Cuscaplan. Vamos a conocer un poco sobre los temas tan importantes que se van a abordar y sabemos que esto abona a que los salvadoreños queremos hacer más, que seamos agentes de cambio y por supuesto, por lo mejor el Salvador. Ahí está. Kenny, cuéntenos entonces de qué se trata esta plataforma TEDx. Bueno, les cuento. TEDx es una plataforma de conferencias a nivel mundial. Nosotros tenemos la licencia en Antiguo Cuscatlán. Me encanta porque este programa ha estado lleno de noticias chéveres, de lo bueno que podemos hacer los salvadoreños. Y este evento no se queda atrás. Ya tenemos tres años organizándolo. Este año va a ser el 4 de octubre. Es viernes de 8 a 12 de la mañana en FEPADE. TEDx tiene esta idea de que las conferencias sean cortas. Y entonces cada una de las conferencias, de hecho, dura 15 minutos. Y esto tiene que ver mucho con la capacidad de tensión que tenemos en nuestro cerebro, que de hecho dice que después de media hora nos perdemos en el anonimato. Nos perdemos bien rápido. Entonces TEDx busca personas que tengan ideas que valen la pena compartir. Entonces en este evento, si ustedes nos acompañan el viernes 4 de octubre, van a poder escuchar, por ejemplo, a un especialista en investigación del fenómeno de las pandillas. Es un doctor que nos visita desde Miami. También vamos a tener una cineasta que se llama Brenda Venegas, que va a estar hablando del tema de la migración. Tenemos temas tan diversos como también ambientalistas. Caleb Panilla de Un Pulmón Más nos va a estar hablando de la revolución ambiental. Entonces sí creo que va a haber para todo, para todos los que son techies. Por ejemplo, vamos a tener un cibernáutico que nosotros lo conocemos como hackers. Y nos va a hablar de por qué no surgen hackers en el país. No sé si usted sabía, pero es que en el país no surgen hackers. Entonces creo yo que va a ser una mañana de alimento para tu cerebro. De provecho. De provecho. Y como decía Claudia, que yo creo que el sistema de crédito hace muy bien en el país, es promover estos eventos que nos dejan con una semillita para hacer algo más. Entonces si usted este viernes de verdad tiene esa mañana libre, le invito a que compre su entrada. El costo solo es de 20 dólares. Lo puede comprar a través de todo ticket. Y que se nos una, de verdad que va a ser una mañana llena de experiencias. Siempre que armamos TEDx nos vamos con este reto de hacer algo más. ¿Y los conferencistas van a ser de diferentes países? Ellos son... Una de las ideas de TEDx es promover el talento interno. Entonces ningún conferencista es del exterior. Todos son salvadoreños, claro, que han migrado, etc. Pero todos son salvadoreños porque la idea de TEDx cuando se organiza en cada uno de los países es hacer ver que existen dentro del país ideas que valen la pena ser compartidas. Entonces de hecho son personas que han aplicado, que son expertos en sus temas, que van a estar compartiendo con nosotros estas ideas sobre los diversos temas que hemos asignado. 20 dólares cuesta la entrada y es el viernes 4 de octubre. Estamos hablando de la otra semana. La otra semana. O sea, falta una semana para que el evento se diera a cabo. ¿Para qué público va dirigido? Bueno, esto es desde personas universitarias hasta personas que están profesionales que quieran ir a aprender algo más. La idea es que usted lleve una experiencia con nuestras marcas también. Va a estar como Team Marine, Lego Education, Neto Segovia con una galería de artes. De verdad que se van a llevar una bolsa bien completa de cosas, diría yo, dentro de su maleta de herramientas. Entonces abierto desde universitarios a personas profesionales que nos quieran acompañar. Ok. Y Sistema Federico también tiene esos objetivos bien marcados, ¿verdad? Así es. Así que, pues por supuesto, sumándonos a la invitación que ha hecho Kenny, estar presentes ahí en FEPAD el próximo viernes, llevar la mente muy abierta. Son muchos los temas los que se van a abordar y sabemos que todos nos sirven para poder tener otras opciones, conocer más de lo que está sucediendo. Y por supuesto, abonar, como ya dijo Kenny, a nuestra caja de herramientas, ¿verdad? Que en el día a día las necesitamos. Y bueno, no vienen con las manos vacías, sino que también van a regalar dos entradas a través de las redes sociales de Hola El Salvador. Así que si usted está muy interesado en ganárselas, váyase corriendo a las redes sociales Hola El Salvador, ¿qué? Vamos a poseer una foto y ahí vamos a implementar la dinámica para que usted sea uno de estos ganadores. Por eso nuevamente, háganos la invitación para que todos los que estén interesados puedan llegar, asistir a este evento y comprar la entrada. ¿Dónde la encontramos? Invitarles a que visiten nuestras páginas en Facebook como TEDxAntiguo Cuscatlán, en Instagram como TEDxAC. También vamos a estar rifando entradas. No se lo pueden perder este viernes 4 de octubre. De verdad que 20 dólares es lo que invertimos nosotros en una salida regular. Alimente su cerebro, alimente su alma, porque TEDx tiene muchas experiencias y nuevas ideas que compartimos. Kenny, Claudia, mil gracias. A ustedes, por supuesto, a disfrutar del talento 100% salvadoreño, ¿verdad? Así como si estén a la fe de crédito. Mil gracias, se los agradezco mucho por la información y ya sabe, ¿verdad? Pendiente de las redes sociales y aparte el 4 de octubre. Georgina, vamos con... Nuestra señal de todo tiempo con... Por el Salvador Por el Salvador Bajo Bola es alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar y bailar con tu revista cada día El mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos Continuamos con el Salvador Miren, se acerca el Día del Niño Por favor, padre, madre, maestro, tía, tío, abuelitos pongan atención Porque desde ya usted debe de ir comprando y guardando ahí los regalitos Si tiene más de un nieto, por ejemplo Que los abuelitos son un alcahuetos y alcahuetas Así que, ¿qué les parece si escuchan esta súper promoción del Día del Niño? Que Banco Agrícola y también Hadas y Dragones nos trae y está con nosotros Celina de Daora Que nos viene a contar un poquito acerca de esta súper promoción ¡Contanos, Celina! ¡Bienvenida! Hola, muchas gracias Gracias por la invitación Venimos a contarle un poquito sobre la alianza que tenemos este día y mañana Con Banco Agrícola y Hadas y Dragones Contanos qué vamos a poder encontrar y en qué consiste esta promoción La promoción consiste en que nos visiten el día de ahora, viernes y mañana, sábado En cualquiera de nuestras dos sucursales de Hadas y Dragones Y al pagar el total de la compra, tiene descuento automáticamente del 30% Usando sus tarjetas del Banco Agrícola, ya sea de crédito o de débito ¡Buenísimo! ¡Ojo! Señora, más adelante se viene un súper regalo porque Hadas y Dragones no vinieron con las manos vacías ¡Ay! Y el rompecabeza que está a este lado puede ser suyo más adelante por teléfono Así que pilas, buxas, caperuxas Pero hablemos un poquito acerca de Hadas y Dragones ¿Qué vamos a encontrar en Hadas y Dragones? Hadas y Dragones es una juguetería que ya tiene más de 10 años de estar Cuya finalidad es que los niños se diviertan y aprendan al mismo tiempo Son juguetes diferentes, educativos, de todo presupuesto, para todas las edades Tenemos desde bebés, de tres meses en adelante Hasta experimentos que son para niños un poco más grandes, de 12 años, 13 años Y que se divierten, me atrevería a decir en familia porque hay juguetes que nos divierten tanto a niños como a papás Y uno está ahí de papá armándolo, vea Y al final, terminé el juguete de armarlo y sobró unas piezas, pero creo que lo hubiera hecho Porque los niños hoy son más vivos que uno Y sabes que lo chivo que son juguetes lúdicos, los que están aprendiendo y jugando al mismo tiempo ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, ¿cuáles son los que has traído este día? El día de ahora he traído un poquito de todo Tenemos rompecabezas, que el rompecabezas que vamos a rifar es un rompecabezas de 100 piezas Donde se van aprendiendo los países del mundo ¡Guau! Yo lo quiero, miren que chivo Ese es el que tiene que estar pendiente, 25, 60, 12, 11 desde ya Para podérselo llevar Mire usted, que también gracias a Banco Agrícola y también a Hadas y Dragones Usted va a poder obtener el 30% de descuento, ¿verdad? En el total de su compra, el día de hoy y mañana Hoy y mañana únicamente Entonces, ¿este es un rompecabezas? Que además de aprender ya los países, los continentes, aprenden los animales que están en cada lugar del mundo ¡Ay, buenísimo! Tenemos de dinosaurios, del espacio, de diferentes temas Ok, y aquí tenemos el Smart Scoops Smart Scoops, es un set para aprender matemáticas Es un set de helados, de juguetes, que las niñas que les encanta jugar de cocinar, de restaurante, de sorbetería A la vez con este set aprenden sobre números, empiezan a diferenciar colores, patrones Y aprenden a sumar y se divierten y juegan de una sorbetería Y aquí tenemos también al top Es un reloj, es un reloj bien bonito, de colores, para que los niños desde muy chiquitos empiecen a familiarizarse con ahora ¡Buenísimo! Y a este lado tenemos a Buckley Es un robot, ese es muy bonito, ahora está muy de moda la robótica A los niños se les está despertando esa curiosidad para aprender a programar Ya como están más tecnológicos, empiezan a programar desde muy chiquitos Es un set de 77 piezas que tiene actividades, reconoce obstáculos Usted aprende a darle indicaciones, existe mucha coordinación ojo-mano ahí Y empiezan a programar grandes y chiquitos desde con ese set ¡Buenísimo! Aquí está Kids Labs Ese es una lámpara, vendría a ser para aprender sobre el espacio Es un proyector chiquito, del tamaño de una lámpara para que los niños lo puedan usar fácilmente Y proyecta la luna, los planetas, las estrellas, es una antorcha que brilla en la noche ¡Buenísimo! Y si usted necesita mayor información lo puede hacer a través de Hadas y Dragones SBI Para que usted entre y vea todos los... de verdad que me ha impresionado mucho Porque obviamente uno de papá a veces pasa por altos, ah bueno un juguete que lo entretenga Pero no es lo mismo a que le esté entreteniendo y enseñando al mismo tiempo ¿Por qué es tan importante enseñarles en el juego a nuestros hijos? Porque uno los puede empezar a estimular desde muy pequeños Diferentes habilidades, psicomotoras, juegos al aire libre Que incluso eso ahora se ha perdido un poco por tanta tecnología El uso en exceso de tablets como es, eso es nuestra principal función Que si el niño sale a algún lado se lleve un hueto educativo en lugar de un iPad ¡Buenísimo! Mira y bueno repitamos nuevamente la promoción por favor Que el día de ahora, viernes 27, nos visiten en Hadas y Dragones Ya sea en La Mascota o en Plaza Madero Y en el total de la compra Al pagar con sus tarjetas del Banco Agrícola Ya sea de débito o de crédito Obtienen el 30% de descuento al instante ¡Perfecto! ¿Y qué les parece si abrimos el teléfono? 25-60-12-77 25-60-12-77 Por favor llamen por mí porque yo me lo quiero llevar Ahí está, vamos a estar regalando Mostrémoslo por favor mi querida Selena Este rompecabezas que yo quiero Ahí está, este rompecabezas chivísimo Que es descubriendo el mundo completo Aprendiendo cada país Mirna, Mirnita está al teléfono Hola, buenos días Mirna Buenos días ¿Te querés llevar también gracias a Hadas y Dragones y Banco Agrícola Este super rompecabezas? Así es Ok, entonces Selena te va a realizar una pregunta Tú se la haces a ver si se la lleva Ok ¿Cuál es la ventaja de los rompecabezas en niños pequeños? Bueno, que les ayuda su inteligencia Los estimula La inteligencia psicomotriz creo que dijo Sí, es la estimulación mental desde muy chiquito ¡Eso! ¡Felicidades Mirnita! ¡Felicidades! Bueno, Selena nuevamente felicidades Y bueno, de parte de Ores Salvador Hay que verles a jugar con nosotros también Porque yo lo quiero Me encantó ¿A dónde podemos encontrar a Hadas y Dragones? Estamos ubicados en el primer local La primera ubicación está en Colonia La Mascota Está en calle Colonia La Mascota Número 718 Bajando el centro comercial Las Azaleas Como a media cuadra, mano izquierda Buenísimo Y también a través de sus redes sociales Y también tenemos otra ubicación Perdón, en Plaza Madero, en Santa Elena Y a través de las redes sociales Nos pueden conocer como Hadas y Dragones En Instagram y en Facebook Perfecto, ahí está Selena, muchísimas gracias Esta es tu casa Y bueno, ya lo saben A disfrutar de esta promoción Solamente el día de hoy y mañana, ¿verdad? Sí Hoy y mañana, gracias al Banco Agrícola Y también Hadas y Dragones Con su tarjeta de crédito y de débito Vamos a una pausa Y volvemos con más de Ores Salvador Gracias Un placer Hola, El Salvador Es un programa comprometido Con el bienestar de las mascotas Sí, somos un programa pet friendly Así que usted sabe que todos los viernes Le presentamos diferentes casos Y hay muchas de esas mascotas Que ya han sido adoptados O incluso hay quienes ya están Algunos de estos animalitos Quienes están en hogares temporales Pero, ¿cuáles son los requisitos Y en qué consisten estos hogares temporales? ¿Quieres saber? Veamos la nota Hola, mi nombre es Mariana Padilla Yo les quiero hablar acerca del hogar temporal Yo tuve la dicha de hecho De poder dar hogar temporal a un perrito viejito Tenía 10 años Realmente no se necesita mayor cosa Nada más que querer hacerlo Tener la disponibilidad de hacerlo Claro, también depende de las condiciones del hogar Que tengan suficiente lugar para que ellos estén ahí tranquilos El tiempo para poder verlos Cuidar de ellos Pero sabiendo que es un hogar temporal Creo que es todavía más satisfactorio Porque poder brindarle al menos por un momento A ese perrito, a esa mascota Un sitio donde quedarse En lo que espera su hogar definitivo Y realmente es algo bien bonito poder hacerlo Yo les digo que de verdad Si ustedes pueden Y tienen la disponibilidad Tienen el lugar y todo Háganlo No se van a arrepentir Es algo muy agradable Y más verlo en los ojitos del perrito Ese agradecimiento es lo máximo Bueno, acabamos de escuchar uno de los testimonios De una persona que adoptó a uno de esos animalitos Y mire qué bonito es esto, ¿verdad? Así que abrimos ahí un poco estos espacios Para hacer conciencia en toda la población A que adopte esos animalitos que tanto lo necesitan Hoy, como todos los viernes, nos acompaña Luis José Quien es parte de Adopta a un Ángel ¿Cómo estás Luis? Bienvenido Hola, contento Y muchas gracias también por el espacio que nos brindan Todos los viernes, hola El Salvador Hogares temporales Muchas veces lo hemos mencionado Cuando tenemos algunos casos acá Y ahora queremos hablar un poco en específico De estos hogares Porque hay personas que se siguen sumando Y siguen ayudando Sí, mira, te cuento La verdad que el único requisito Para hacer hogar temporal Es la buena voluntad Y tener un buen corazón Y por supuesto querer a los animales, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces Cuando rescatas un perrito de la calle Obviamente el primer paso Es llevarlo a una veterinaria Para que le hagan evaluación médica Que le den tratamiento Pero en todo ese espacio Uno como rescatista quizás No puede costearse el hospedaje diario En una veterinaria Porque es un gasto muy elevado Entonces ahí es donde requiere Se toma importancia El hogar temporal ¿Pero cuáles son los requisitos? O sea, mira Me imagino que les tienen que dar alimentación Cuidarlo Algún espacio ideal para la mascota Sí, mira, de parte de la persona Que accede a ser hogar temporal Se le pide espacio Pero es lo más importante Que tenga un cuarto dentro de su casa Un espacio pequeño Los perritos no son muy exigentes Y de la comida, del agua Del tratamiento médico Nos encargamos nosotros El hogar temporal solamente funciona como techo Para que el perrito no vuelva a la calle Mientras recibe el tratamiento veterinario Cuando decimos temporal ¿Cuánto tiempo puede ser? Fíjate que no Puede llegar a ser incluso De un mes a dos meses Puede llegar a ser de tres semanas Todo depende del tratamiento Que reciba el perrito De qué tan grave pueda ser Y del tiempo que nos tardemos En conseguir una familia Que termine adoptándolo A esas personas que deciden Dar su hogar ¿Ustedes les ayudan con algo? ¿O ellos tienen que incurrir En todo el mantenimiento De la mascota? No, nosotros les ayudamos con la comida Con el plato del perrito En el que va a comer La camita Todo lo que el perrito necesite Nosotros lo entregamos Lo único que dan ellos Es su casa Es el espacio Porque como te digo Y es muy difícil también Nosotros queremos que la gente Se involucre más Porque es muy difícil Para uno de los rescatistas Llegar a la veterinaria Y mantener al perrito En la veterinaria todos los días Porque es un gasto diario Es como un hotel Si te quedas en él Pero en el hogar temporal Nosotros al menos Hemos tenido tres experiencias Con personas maravillosas Que nos han dado espacio En sus casas Yo por ejemplo Ahorita estoy brindando espacio A una perrita Y créeme Que da mucho gusto ¿Y es difícil encontrar Este tipo de hogares temporales? Si, es difícil Sobre todo Por lo que te venía diciendo Porque se necesita Una persona con voluntad Para hacerlo Alguien que le tenga amor A los animales No requiere que Estés vigilando las 24 horas Solamente requiere Que tú Le des su comida Lo tengas en su cuarto Lo chequees dos o tres veces al día Tú puedes ir al trabajo Lo dejas seguro en tu casa Y el perrito se adapta En ese espacio También los hogares temporales Funcionan para este perrito Que ha pasado en la calle Toda su vida Se acople a una casa A una familia Para que cuando sea entregado A su nuevo hogar Ya el perrito Tenga experiencia hogareña Sí, mira Luis Pero ¿Cómo hacemos Para brindar nuestro hogar? O sea, ¿hay que anotarse En una lista? ¿Ustedes los buscan? Mira, nosotros Cuando rescatamos perritos Publicamos en nuestras redes sociales El caso Lo que padece el perrito ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué nos dijo la veterinaria? Y es ahí donde nosotros Pedimos ayuda Necesitamos hogar temporal Necesitamos una persona Que nos cuide al perrito Mientras nosotros Le damos comida Tratamiento veterinario Y el proceso Que nos vamos a tardar En conseguirle a una familia La verdad Que solo se requiere Buena voluntad Una persona Que nos escriba Yo quisiera tener al perrito Yo la puedo cuidar temporalmente Nosotros hablamos Con esa persona Le explicamos el caso Del perrito Tan sencillo Tan sencillo Como eso ¿Qué pasa? Digamos Si estoy en el caso De un hogar temporal Pero me encariño Del perrito O del gatito Que lo han puesto ahí ¿Lo podría adoptar? Sí, claro De hecho Así nos pasó Con un caso No sé si fue Luna Que la persona Recogió al perrito Temporalmente Y bueno En el periodo Que pasó con ella Prácticamente se enamoró De la mascota Y ella dijo Miren Yo quisiera quedarme con él Ya me acoplé Y todo En ese tiempo O sea En ese caso Si vemos que la persona Fue buena con el perrito Si vemos que Hay conexión Hay ese interés De levarte a la persona En cuidarlo No hay ningún problema Que se quede con la mascota Exacto Podemos hacer un llamado Para todas las personas Que nos están viendo Que adopten Que rescaten Ese tipo de animalitos Que están Con algún tipo De padecimiento O maltrato O que incluso No tienen casa Para que abran Sus puertas Ya sea como Hogares temporales O más aún Para que adopten Sí Sobre todo Mira Lo de hogar temporal A veces se entiende Que la persona Quiere a los animales Pero te dice Mire yo ya tengo Una mascota Yo tengo dos perritos Y mis perritos No se llevan bien Con otros perros O sea uno entiende Que tal vez El espacio de esa persona Ya no Ya no No puede tener otro más Pero temporalmente Sí funciona Porque un perrito Necesita un espacio pequeño Un espacio pequeño En el que tenga Para Lo importante Es que no Regrese a la calle En ese momento Ok Y bueno Si usted quiere más información O si quiere sumar A los esfuerzos Que están haciendo Puede llamar Al 7008-5885 O en las redes sociales Como Adopta un Ángel SB Así que ahí está Luis Muchísimas gracias Por acompañarnos Y esperamos Que siempre Todos los viernes Nos traiga este tipo de casos Para hacer conciencia En toda la población Muchas gracias a ustedes Y me alegra saber Que también están comprometidos Con el bienestar animal Muchísimas gracias Y bueno Continuamos con más Mi estimada Ana Jansi Nos tiene algo que contar Por supuesto que sí Buenas noticias Gracias a la familia De Z-Gas Premia tu lealtad Regalándote Z-Puntos Por cada cilindro Que compras Los que puedes canjear Por increíbles productos Y afiliarte Es fácil Solamente debes llamar Al call center De Z-Gas 2206-7000 Y registrarte Si realizas tu pedido A domicilio A tus Z-Puntos Se van a acumular De inmediato Y si visitas Un centro expresa Autorizados Hay que reportar La compra al instante Con tu distribuidor Para acumularlos Recuerda Que recibes un punto Por cada cilindro Es decir Si tu cilindro Es de 25 libras Usted va acumulando 25 Z-Puntos Y cuando haya acumulado Lo suficiente Puede visitar Cualquiera de los centros De canje Que están ubicados En Santa Tecla En Hilo Pango En Unicentro Soya Pango Y Troncal del Norte Busca más información En la fanpage De Z-Premia El Salvador Recuerda Que Z-Gas Premia Te le dan tu lealtad Y próximamente Tendrán una En Centro Comercial Las Cascadas Más cerquita De todos nosotros Y lo puede canjear Por esos increíbles productos Que usted está viendo en pantalla Por ejemplo Aquí puede colocar sus frutas A veces no sabemos Dónde colocarlas Este dispensador de panqueques Que nos puede facilitar También la vida Al momento de hacerlos El papel toalla También que es importante Tenerlo en el momento De la cocina La cacerola Entre otras cosas más Son productos de utilidad Así que ya sabe A seguir acumulando Sus Z-Puntos Vamos a una pausa Volvemos con más de Hola Llegamos a las 11 de la mañana Con 9 minutos Muchísimas gracias Por estar en sintonía De Canal 12 Les cuento que el día de ayer La Fundación Integral De las Personas Sordas Se hicieron presentes A la Asamblea Legislativa En conjunto Con otras organizaciones Para presentar Una pieza de correspondencia Fíjense ¿Y Becky se encontraba ahí? Sí, le fue a dar cobertura Entonces vamos a ver Entonces el siguiente reportaje Que ella nos ha preparado Hola amigos De Hola El Salvador ¿Qué estamos haciendo acá En este lugar En la Asamblea Legislativa? Las personas sordas Nos estamos reuniendo Para hacer una petición formal Vengan Te quiero preguntar ¿Qué todos están acá Los sordos Haciendo una petición Para la lengua de señas En El Salvador En la Asamblea Legislativa? Nosotros estamos pidiendo Que la lengua de señas Se oficialice Para las personas sordas Como el español En segunda lengua Es necesario Que aquí se reconozca Que el gobierno Acepte la difusión De lo que es La lengua de señas salvadoreña Es necesario Para la persona sorda ¿Por qué? Porque el sordo Necesita una educación De calidad También El acceso a la información A la salud El acceso al trabajo Un trabajo digno De igual forma La necesidad En el ámbito De la salud En diferentes situaciones La persona sorda No tiene Siempre se le pone barreras Entonces Necesitamos que todo eso Quede en el pasado Nosotros hemos pedido Que también Se nos incluya En la sociedad Ahora quiero hacer Otra pregunta ¿Cuál es la idea De las personas sordas Estar acá Reunidos Para entrar Luchar Por esta primera lengua Para las personas sordas Firmar O qué vamos a hacer Cuando nosotros Cuando a mí se me entregó El reconocimiento De hija meritísima Pues fue un honor Para mí Que la asamblea Me lo haya otorgado Entonces También un compromiso De seguir luchando Pero yo sé Que ya me voy a morir Yo sé que Y no quiero Que todo este legado Se pierda Que se siga luchando Entonces Yo contacté Alicet Ella es la presidenta De FUDIPES Nos unimos En un trabajo Venimos hasta acá A solicitar el apoyo Para que se reconozca En la constitución Para que se agregue eso La lengua de señas Salvador La lengua de señas Los sordos Estamos ya cansados De que se ha hecho Una lucha Los sordos Hemos sufrido Bastante Porque se nos violentan Nuestros derechos Muchos derechos No son violentados El derecho a la educación ¿Por qué? Porque hace falta Que se difunda La lengua de señas Salvadoreñas Los padres de familia No se comunican En señas No hay una comunicación Total Los doctores No se comunican ¿Y qué hace el sordo? Cuando se siente Como desesperado También las enfermeras O sea No nos ponen atención Que dicen Ah no Este sordo Que espere Y siguen En sus actividades Esa problemática Es la que nosotros Queremos para Que la comunicación Se dé Que le den Muchas personas Sordos Perdón Con oyentes Que no saben señas Pero están aquí Apoyando nuestra petición Sabemos que Pues la comunidad La capacidad El talento Las habilidades Que tiene la comunidad Sorda En El Salvador Para poderse Aportarle al desarrollo Económico Social Cultural Político También De nuestro país Guau ¿Vieron? ¿Vieron todas estas personas Que vinieron? Personas sordas Bien, este día es muy, muy importante porque estamos mostrando nuestra lengua de señas salvadoreña como un derecho humano, un derecho, una igualdad, nuestra cultura de personas sordas de El Salvador. Para Ola de El Salvador, Becky Zondi. Perfecto, Becky, muchísimas gracias. Miren, qué importante de verdad este tipo de iniciativas porque en las instituciones educativas te deberían de enseñar este tipo de lenguaje para hacer una inclusión en todos los sectores y esto te permite un mejor desarrollo. Perfecto, imagínense ustedes, qué pasaría si la cura contra el cáncer la tiene una persona sorda y no se puede comunicar abiertamente, entonces sería bueno que tengamos estos espacios, así como nos enseñan inglés, como nos enseñan francés y nos enseñan otras materias, esto debería ser parte de la formación de una persona para tener una buena comunicación en nuestro país. Increíble, así que bueno, queremos agradecer como siempre a Becky que está poniéndonos también, enseñándonos a cómo ser inclusivos porque también es aprendido, el aprender a ser inclusivos en muchas cosas que tal vez a veces normalizamos, ya sean palabras o acciones, pero junto a Becky a través de sus redes sociales también usted la puede encontrar como Becky Sound TV, Sound TV, Sound TV, Sound TV, Sound TV, Sound TV, usted puede también ver sus reportajes, es ver algunas normativas, algunas clases que da ella a través de las redes sociales para poder aprender un poquito más. Ella da clases, sí, da clases para aprender el lenguaje. Y ahora lo da en virtual también. Imagínate, qué chido, en realidad no hay excusas para poder aprender. Sí, mira, Becky es reportera de Hola El Salvador, así es verdad, de Hola El Salvador. El Salvador, ajá, Hola El Salvador. Ahí y la S al final. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos. Recuerde, si usted quiere ver este reportaje, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales como Hola El Salvador. Pausa, volvemos. Siempre contigo está nuestra señora. A mí se me vence en el 2023, se me vence el mío. En el 2023, sí, yo este año lo renové también. Ah, bueno, muy bien. Hice la cita en línea y bien fácil. Chicas, les he preparado un reportaje para ustedes también que nos están viendo. Normalmente nos quejamos de cómo manejan los motociclistas. Y siempre le preguntan a los automovilistas qué piensan de cómo manejan los motociclistas. Pero ahora decidimos darle vuelta a la tortilla y preguntarle a los motociclistas cómo creen que manejan los automovilistas. Muchas personas nos quejamos de cómo manejan los motociclistas. Nos hemos puesto a pensar los peligros que tienen los motociclistas en las calles. Hoy vamos a dar unas vueltas por las calles de San Salvador y les vamos a demostrar los peligros que se pueden encontrar. Así que lo vamos a hacer en Motociclita. La experiencia de andar en una motocicleta es muy bonita. Nos invade el sentimiento de libertad. Nos permite llegar más rápido a nuestro destino y ahorramos combustible. Existen diferentes tipos de motocicletas. Hay deportivas, de trabajo, tipo pandilleras, doble propósito, de enduro y muchas otras. También hay de diferentes cilindradas. Las más grandes pueden llegar hasta los motores 1,200 centímetros cúbicos. Y las más comunes son las de 100 o 125 centímetros cúbicos. Es toda una aventura andar en motocicleta, sobre todo cuando llueve. Las ocupamos para trabajar o pasear y es una experiencia inolvidable. Pero este es el lado bonito de las motocicletas. Como todo, tiene un lado no tan bueno. ¿Sabías que en El Salvador se ha incrementado el número de motociclistas considerablemente? Eso es cierto. Pero que también se han incrementado los accidentes de tránsito. Tanto así, que las estadísticas reflejan que en los primeros ocho meses de este año, la cantidad de accidentes, muertos y heridos ya sobrepasó la TEL 2018, según la División Policial. Para el mes de julio del año 2019, el parque vehicular en nuestro país supera el 1,200,000, a donde los autobuses son 7,000. Los automóviles particulares llegan a 822,000 y las motocicletas se quedan en 320,000. Es decir, aunque estén muy abajo, los accidentes para ellos son mucho más arriba. Por eso hay que tener mucho cuidado. Casi siempre nos damos cuenta que los automovilistas se quejan por la manera en que los motociclistas manejan, de que ponen en riesgo su vida y la de sus acompañantes. Pero, ¿ya te has puesto a pensar qué piensan los motociclistas de la manera en que los automovilistas manejan? Rigoberto, ¿qué tan difícil es manejar motocicleta y a qué peligros te enfrentas en la calle? Pues, fíjate que es bastante difícil porque a veces los carros se te meten, a veces no te dejan cruzar. Uno casi siempre la tiene de malo porque dicen que nosotros somos los que nos metemos y todo eso, pero la verdad nosotros solamente estamos buscando la forma de evitarnos el peligro, de evitarnos que el carro de atrás nos pegue o cosas así. Lo importante es andar con cuidado y tener mucha precaución. ¿Le ha pasado algún incidente? ¿Los carros no lo dejan pasar? Hay unos que se lo echan encima a uno, pero uno tiene que andar manejando la defensiva. Y hay quienes que sí le dan permiso de meterse a uno. La verdad que últimamente dicen los carros que solo nosotros tenemos la culpa, pero la verdad que uno va tranquilo y de la nada te echan el carro, te pitan para que pases. Siento que deberíamos de ser un poco más tolerantes todos, ¿verdad? Porque quiere decir así como ellos llevan prisa también uno y quiere decir no tenemos familia que nos están esperando en casa. ¿Le podéis hacer un llamado a aquellas personas que manejan un automóvil, un autobús, a que tengan paciencia y que recuerden que van vidas humanas en motocicletas también? Sí, yo diciéndole tanto como a los automovilistas, como a los buseros, que también somos personas, pues, que quizás por unos pagamos todos, pero no todos somos iguales, ¿verdad? Quieres decir nosotros vamos más tranquilos manejando en la calle porque tenemos familia. Todos tenemos que ser muy responsables a la hora que andemos en la calle y hay que tener en cuenta algo. Así como ustedes que andan en automóvil, andan en autobús, andan a pie, los amigos que andan en motocicleta también tienen familia que los espere. Lo más importante es respetar las señales de tránsito, ceder el paso y, por supuesto, tener una buena actitud en el tráfico. Para hoy en El Salvador, Henry Urbino. Perfecto, muchísimas gracias a Marcos Guzmán por la cámara y a René Cruz por la edición. Y bueno, ahí están lo que piensan los amigos motociclistas y no tuvimos la oportunidad de entrevistar a un montón porque no nos alcanza el tiempo, pero sí, no hay que juzgar a todos los motociclistas por unos cuantos. Hay quienes son responsables. Yo soy motociclista y yo sí doy el testimonio, un motero, miren, yo sí doy el testimonio que uno va en la calle y le echan el carro, literalmente. Entonces hay que tener cuidado. Hay malos, en serio. No, y a veces uno va en el carril, tal cual dicen las leyes, y como dicen, ay, es una moto, dicen, ay, que se detenga. Es que mira, el llamado en realidad es para todos, ya sean los que manejan vehículos, carga pesada, carga liviana, lo que sea motocicleta, el llamado es para todos, para que tengamos precaución en las calles. Ya lo decíamos temprano, alguien lo está esperando en su casa, ¿sí? Así que sea responsable de usted su vida y de la vida de los demás también. Y un plato de frío también. Y un plato rico. Mira, te voy a hacer una pregunta. Siempre se quejan porque los motociclistas pasan así a un lado, ¿verdad? Hay unos que lo hacen de manera imprudente, pero se han puesto a pensar cuando está lloviendo el motociclista, ¿qué ocurre si se va en el carril? Se moja, ¿verdad? Mira, pero ¿sabes qué? Una vez te voy a decir algo, a mí me pasó algo que, bueno, no le di permiso a un motociclista porque él quería ir en medio, o sea, cosa que no se puede. Sí, porque te pasan golpeando. No, 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 quería ir en la línea, o sea, quería... En medio de los dos carriles. En medio de los dos carriles. Por eso te pasan golpeando. Entonces, no le había dado permiso, pero después lo vi y dije, bueno, que se vaya, o sea... Sí, lo que tienes que hacer. Le das chance, pero yo no me había percatado que venía una moto, porque venía yo manejando acá y estaba otro carro acá, entonces yo no me había percatado que había otro carro y me imagino que él pensó de que yo no le quería dar chance, simplemente no lo había visto. Y cuando lo vi, me hice a un lado, y cuando me hice a un lado, agarró la moto y solo le tiró una pata así a mi retrovisor. Desde ese día me caen mal todos los motociclistas. O sea que vos sos de los atentados que tenemos los motociclistas en la calle. No, o sea, simplemente no les doy paso porque tienen que ir ahí. No, pero tenéis que tener cuidado porque también cometes un delito, porque si lo golpeas, quien va manejando y no lo deja puede tener problemas. Ellos también, ellos también, entonces me caen mal los motociclistas, todos los motociclistas, me tirasol, me caen mal. Y un 80% de que, de verdad que... Te doy una recomendación, como motociclista y automovilista, hacete a un lado y que se vaya. Vaya, eso es lo que hice, pero ¿por qué metí una patada? Ay, déjalo, no importa. Entonces, no le dé permiso porque no tiene derecho. Además, muchos... No, Gigi, te metes en problemas, en serio, te metes en problemas. Pero en legales... Es que mira, no es si estás siendo legal o no, hacer tu parte. Es legal, es legal meterse entre dos carros. Sí, te voy a decir según la ley. Creo que no, pero no es legal, no es legal. Gigi, pero si tú, si el motociclista ve en medio, aunque sea ilegal, si vos le golpeas y vas en carro, llevan las de perder vos según la ley. Sí, 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 pero ¿es legal eso? Es que Gigi, espérate. No, solo sí o no. No, es que es lo que te acabo de decir. Yo creo que no es legal, no es legal. Pero si tú no le das permiso y lo golpeas, ¿quién pierde sos tú según las leyes? Claro, está bien, está bien, pero ¿para qué le vas a dar permiso, siento yo? Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Porque cada quien debería de respetar su espacio, vas tranquilo. Es que está bien, está bien. Vaya, pero ¿qué sucede si alguien infringe la ley? ¿Pero qué sucede si alguien infringe la ley? Ahí, déjalo, ¿qué hagas? No sos autoridad tú, que lo hagan los policías, que ellos son autoridades. Está bien, pero no le das permiso porque vos estás en tu espacio. El problema es que te echan el carro, el problema es que te echan el carro, y eso es un atentado. ¡No es legal! ¡Feliz día! ¡No es legal otra semana! No seas violento, déjelos pasarme. ¡No es legal!